Ay, eso pasa, saluda a la cámara. Ay, yo quiero tomar fotos. No, yo estoy tomando fotos. ¿Vale? Un saludo a la cámara. Un saludo a la cámara. ¿Pero a quién le manda saludos? A mamá. ¿Qué vale? ¿Qué le haces? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo. Tú sabes que siempre tienes que haber un o dos. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí te dieron permiso! ¡Saluden chicas! ¡Van para Youtube! ¡Van para Youtube! ¡Saluden chicas! ¡Van para Youtube! ¡Ay no! ¡Van para Youtube! ¡Saluden! ¡Van para Youtube! ¡Cortalo! ¡Esta parte cortala! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Vayan para la olla! ¡Van! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Esta es la llave! ¡Esta es la llave! ¡Esta es la llave! ¡Cuidado! ¡Cantando! ¡Esta es la llave! ¡Esta es la llave! ¡Sigue sus vidas! ¡No! 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 ¡No!